Hice unos arreglos del tema que cantamos anoche. ¿Los querés escuchar? No, ahora no. Prefiero en otro momento. Por favor, un segundo. Bueno. Yo no entiendo lo que pasa. Sin embargo sé. Nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta. Y le doy mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron. Ya no esperaré. Y vuelvo a despertar en mi mundo. Siento lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo. Mi destino es hoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo. Siento lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo. Mi destino es hoy. Ahora ya lo sé. Lo que siento va cambiando. Y si hay miedo que... Abro puertas, voy girando. Qué buen dueto, ¿no? Pero no estaban peleados. Resolvieron sus problemas anoche. ¿Y cómo? ¿Salieron a cenar? No sabes. Fede vive en casa de Violeta. Ya no esperaré. Y vuelvo a despertar en mi mundo. Siento lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo. Mi destino es hoy. Felicitaciones. Me encantaron los arreglos que le hiciste. Bueno, gracias.